Dios, Dios, Dios Dios, 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 Dios Dios, Dios, Dios Dios, Dios Dios, Dios Dios, Dios Dios, Dios Dios, Dios, Dios Dios, Dios 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 ¡Gracias! 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 Congreso al agmamde ti. Pero eng entrevistando al agra ere enero... ¡Vamos, gané! ¡Vamos, gané! ¡Vamos, gané! ¡Vamos, gané! ¡Ref, ref! ¡No, vay, o nampo! ¡Vay, en becky! ¡Vay, en becky! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ah, wey! ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cuervo uno, anda acá en Tukul. Cuervo uno, cuervo uno, cuervo uno, cuervo uno. Cuervo uno, cuervo uno, cuervo uno, cuervo uno. Cuervo uno, cuervo uno, cuervo uno. ¡Tumbia, Chakawa, la salsa! ¡Opa, Bali! ¡Opa, Bali! ¡Opa, Bali! ¡Opa, Bali! ¡Aya, Chakawa, la fanya Mambo! ¡Aya, Chakawa, la fanya! ¡Aya, Chakawa, la fanya! ¡Aya, Chakawa, la fanya! ¡Gracias! 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 ¡Hapar! 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 ¡Gracias! 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 ¡Iguinarán! ¡Oh, Trabajos! ¡Gracias! ¡Es la tabla! ¡Es la nave! No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! Very good, very good ¡Gracias! ¡Five 50! ¡Five 50! ¡S게 hit, bro! ¡Vive a 45! ¡Vive! ¡Vive a 45! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Que Kamalawa! ¡Gracias! 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 Un saludo másapecocha, un saludo, y ha gustado mi vida. desde el suelo ¿Pueno? ¿Pueno? ¡Mueno! ¡ Prueba, brúba! ¡Pueba, brúba! ¡Pueno, brúba! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Siple, po! ¡Siple, simple! ¡Siple, po! ¡Siple! ¡Siple! ¡Woo! ¡Hállala! ¡Pare, pica así bien! ¡Woo! ¡Gané! ¡Alla! ¡Woo! ¡Woo! ¡Uno, anda, uno, anda más! ¡Woo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. ¡Suscríbete! 1910, consideraí 19, Cabo Son 10 ¡Ago mérite seniside! ¡Suscríbete! 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 ¡Avienta, chona! ¡Avienta, chona! ¡Avienta, chona! Considai wins the second set, the third set. ¡Avienta, chona! ¡Suscríbete!